Bienvenidos amigos del canal y visitantes nuevos apasionados de la tecnología y la educación IoT, canal donde incentivamos la idea de compartir nuestros conocimientos con el solo objetivo de mejorarnos como profesionales de la docencia. Bueno, seguimos compartiendo en esta tercera parte, creando y mejorando nuestro juego, agregándole mayores funcionalidades, más código, más funcionalidades. Primero el pescado, luego el tiburón y vamos a agregar un tercer objeto. El tercer objeto está en cosas y es un pastel. Vamos a hacer clic en el pastel, ok. Agregamos nuestro pastel, vamos a disfraces, vamos a hacer clic, lo vamos a achicar un poquito a nuestro pastel, lo vamos a achicar ahí. Porque, ¿cuál es la idea de este pastel en este juego? ¿Qué tendrá que ver? Ustedes pensarán. Bueno, vamos a programar. La idea de este pastel es que este pastel se vaya moviendo de manera aleatoria por toda la superficie del agua, digamos por acá, por el fondo. Y yo me voy alimentando, el pez se va alimentando de ese pastel y a medida que se va alimentando, lo que va haciendo es ganar mayor velocidad. Para escapar más rápido del pez e ir sumando puntaje. Y una vez que se cumpla determinado puntaje, finalizar con el juego. Bien, ahora vamos a programar en el pastel. Lo que vamos a hacer acá es, cada vez que presionamos la bandera, se va a posicionar en una parte distinta del pastel. Vamos a eventos. Acá vamos a buscar ir a X, Y. Movimiento. Se acuerdan que yo les decía a ustedes que la idea, vamos otra vez a volver al escenario, y vamos otra vez a volver a fondos, y vamos a señalar esta parte. Después vamos a hacer, mientras vamos a seguir programando nuestro pastel. Bien, lo que yo les decía en referencia, digamos, al pastel, es que a mí lo que me interesa es que entre 180 y menos 180, y entre menos 240 y 240, se vaya moviendo el pastel. Que elija un número aleatorio. Si nosotros vamos, creo que es acá, a operadores, ir al azar entre, y lo ponemos acá dentro, yo le digo que, por ejemplo, en el eje X, que es este eje que tenemos acá, que va de menos, hago clic acá, menos 240 a 240. Y en el eje Y, que vaya de 180 a menos 180. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, y lo hago acá que se mueva, pongale, 10 pasos. Entonces, cada vez que yo aprieto la bandera, fíjense que aparece en cualquier lado el pastel. Fíjense como el pastel se va moviendo dentro de lo que yo le pedí. Lo que yo voy a hacer, es que eso suceda todo el tiempo. Que cuando yo ejecute esto, todo el tiempo se esté moviendo. Entonces vamos a ir a un bloque de control, en realidad cuando yo me coma, que cambie de dirección. Vamos al bloque por siempre, lo vamos a agregar acá. Y vamos a un bloque Sí, que tenemos aquí. Y acá, vamos a los sensores, tocando. Algo que ya hemos usado. Si está tocando el pescado, nosotros lo que queremos es que cambie de dirección. Que se mueva. 10 pasos. Esto lo podemos copiar. Vamos a copiar esto. Esperen que voy a... Ahí. Duplicar. Lo voy a poner acá abajo. Entonces vamos acá. Vamos a acomodar. Y lo que estamos logrando con esto, es que vamos acá. Vamos a suponer que a mí me interesa comérmelo, entonces yo voy a esquivarlo, voy a esquivarlo. Y me voy a comer. Cuando yo me como, cambie de dirección. Cambia de dirección. Cambia de dirección. Fíjense cómo cambia de dirección. ¿Sí? Yo estoy jugando. Cambia de dirección. Ahora, lo que yo todavía no pude hacer, es que, vamos a poner pausa, es sumar puntos. Para eso, lo que tengo que hacer es crear una variable. ¿Cómo creamos una variable? Vamos a datos. Vamos a crear una variable. Y a esa variable le vamos a poner energía. Vamos a dar OK. Fíjense que acá se agrega esa energía. Lo que tenemos que hacer es ir al pescado ahora, y fijar esa energía. Fijar esa energía en un momento. En vez de utilizar acá, cuando nosotros presionamos la banderita, vamos a fijar una energía. Fíjense que ponemos fijar energía, y le vamos a poner que lo fijemos en 10, que es la velocidad que venimos manejando. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es modificar este 10 por esta variable. Acá, 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 y acá. Lo que estamos haciendo es modificando eso. Ahora, lo que tenemos que hacer es cambiar esa energía por, que es esto que tenemos acá, vamos al pastel, y acá donde nosotros nos movíamos, vamos a hacer una cosa, vamos a eliminar esto, vamos a seguir poniendo esto acá, pero vamos a poner cambiar energía por 5. Entonces, vamos a jugar ahora, o por 1, bueno, vamos a ponerle un numerito más, vamos a poner por 5. Y una vez que nosotros hagamos eso, vamos a iniciar el juego. Vamos acá. ¿Cómo? Fíjense que yo cuando me come ese pastel, se van sumando 5 arriba. Y 5 más, y cada vez me muevo más rápido. Fíjense que cada vez le saco más ventaja. Y ya le cuesta al tiburón, fíjense que yo voy cada vez más rápido, y el tiburón va súper lento. Porque yo estoy modificando el valor de esa variable, voy muchísimo más rápido. Y a medida que como, más rápido todavía. Y así sucesivamente se va sumando. Hasta alcanzar un puntaje que me permita terminar el juego. Vamos a poner esto. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es al tiburón, vamos acá, o a cualquier otra parte, bueno, podría ser cualquiera, yo voy a poner un control que diga que si la energía vamos a los operadores que tenemos aquí. Fíjense esto que ahora no lo usamos. Acá podemos incluir dos valores. Si la energía es igual a 25, entonces vamos a hacer algo que hasta ahora no hicimos. Vamos a apariencia, vamos a poner al tiburón que diga perdí y vamos a finalizar el juego. Donde dice detener todos lo damos por finalizar. Vamos a cambiar de escenario para que quede ya finalizado y lo que vamos a hacer acá es clic con la banderita y vamos a tratar de comer ese pastel llegará a 25 rápidamente y ahí está perdió. Cada vez que fíjense que el juego ya terminó y alcanzó a decir perdí. Vamos de vuelta ahí fíjense que suma 10 va a 15 20 y ahora cuando llegue a comer este perdí dice el tiburón y ahí se termina el juego porque por más que yo haga lo que haga ya no puedo comer más y ya no puedo hacer más nada. Bueno hemos terminado en esta primera parte de Scratch y hemos tenido a partir de esta actividad muchos conceptos como para crear ya nuestras propias aplicaciones. Más adelante vamos a ir viendo proyectos ya hemos recorrido bastante la interfaz gráfica ver bastante las creaciones de variables las estructuras de selección y de repetición ya tenemos bastantes herramientas como para agregarle más funcionalidades a este proyecto o bien crear nuestro propio proyecto con nuestra propia idea así que bueno más adelante veremos proyectos un poquito cada vez más complejos desde ya muchas gracias les recuerdo de suscribirse al canal den like comenten el motor de los que trabajamos en estos espacios es el feedback con las personas que nos miran nos visitan el canal se suscriben y están atentos a lo que nosotros publicamos gracias a todos saludos a todos y hasta pronto